¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Hoy es un día histórico. Esto va a quedar guardado en los archivos de la historia de todo mi canal. O sea, salga lo que salga, men. Todo esto se remonta hasta hace unos días que dije... Lo único que me falta es pasarme el Cuphead con los pies. ¿Saben qué? Lo voy a hacer. Y ahora, ¿cómo carajo hago eso, loco? ¿Cómo carajo? Lo vamos a hacer, gente. Acá están mis pies. Acá está la cosa esa. Y vamos a hacer la jugada. Lo iba a hacer sin medias, pero sí sirve con medias también. Si quieren sin medias, eso tienen que pagar, loco. Cuando me saquen LoliFans, una versión sin medias. ¿Está bien? Chévere. No todo es gratis en esta vida. Let's go. Aunque igual en lo que grabé se ve, ¿no? Pero ya no... ¡Ay, cucha, su madre! Ya van tres veces que se me ha caído, loco. Es que esto está en el borde. Está en el borde de mi escritorio. Y al intentar agarrar el teclado se me va. Ya van tres veces, men. Se va a morir la cámara. De verdad. Y nada, ahora sí pueden hablar con el bot. ¿Qué dicen? ¿Lo logro o no lo logro? Yo creo que no, wey. Let's go. Ok, miren. Para moverme está difícil, men. Porque este es un... Esto no gira bien, ¿no? Esta cosa... Por ejemplo, ¿quiero ir en diagonal? No puedo. No puedo ir en diagonal. Y eso ustedes saben que cuando hice mi guía... De ir en diagonal es muy importante, ¿no? Y no puedo. O sea, eso ya me está cagando mucho, men. Solo puedo ir arriba, abajo, derecha o izquierda. Y otra cosa. Disparar. ¿Cómo carajo voy a disparar, men? Así que tengo... A ver, ¿cómo disparo, loco? Que no hay forma de... Vamos a hacer una prueba, ¿ya? Solo para que vean la dificultad. A ver, ¿con qué se saltaba? Este es Dash. Ok, ¿cómo esto se salta? O sea... Mira, está... Ok, ¿saltos y eso puedo? Pero ahora tengo que estar disparando y todas las cosas. A ver, a ver, a ver, de nuevo. Por lo menos los saltos hay que... A ver. Ok. Ok, ahí está. Se me va el mando, weón. Se me va... Fuck. Tengo que mantener el mando encima. Tengo que mantenerlo bien porque se me va. Entonces, lo que he estado pensando... Es que en mi teclado... Poner el disparo en automático. Ah, por cierto, no les he saludado, men. Gente, predicten el chat. Y les saludaré a los que lo hacen. Ok. Otra vez la cámara de mi... Ok, ahora sí la agarré, carajo. Ahora sí la agarré. ¿Qué pasa? Voy a ponerme el disparo rastreador. Ok, a ver. Puta madre. Ok, avancé a la mitad. Que me estoy confundiendo, men. Hace rato he estado saltando con algo de esto. Que mi posición de mis pies... Tiene que estar así. A ver ahí. Ok. Ay, ay, ay. Papa de mierda. Bien. ¡Oh! Que el mando se me mueve, weón. El mando se me mueve. Pero el problema es que cuando hago esto... Se me mueve esta cosa. Se me mueve. Se me va, se me va. Entonces ahí es la cosa. Entonces... Opealo con cinta. Esa es buena opción, ¿eh? A ver, vamos a hacer eso. A la mierda. Voy a traer cinta. Ojo que se ha agarrado, weón. Se ha agarrado, se ha agarrado. A ver, ¿cuánto aguanta? ¿Cómo? ¿Cómo que jugador 2, weón? Puta... Oye. No, ¿cómo cancelo esto? A ver, quitar. Ah, es que está reconociendo ambos como... Claro. Ahora sí, a ver, a ver, a ver, eh. Pero salta. Estoy aplastando el salto. No me jodas. Bien. No, pero he dachado sin querer, weón. Con llegar a la cebolla, estoy tranquilo. ¡Bien! Ok. Ahora es cuestión de no saltar. Así que tengo que moverme. Voy a usar este pie. Ok. Ok. No te pegues mucho, imbécil. Ya perdí una vida ahí, weón. No te pegues mucho, no te pe... No, es que se va solo, lo... No. Ok, ok. Por lo menos hemos pasado. Ah. ¿Qué no quiere avanzar? Miren, me estoy aplastando el botón de avanzar. Ok, vamos. ¡Ah! Vamos, vamos. Pero vete hacia atrás y... Así. Ahora sí me está respondiendo. Ah, su madre, ahí encima me pone esto. Voy a hacer parry, ¿eh? Está mal. A ver, a ver. Parry. No. Parry. Fuck. Vete hacia atrás y... Está llevando al huevo este mando de mierda. Le estoy dando para que se vaya hacia atrás y no se va, weón. Parry. Uf. Vamos a hacer un parry. Ahí estamos. Vamos. ¿Con qué disparo ulti? Voy a intentar meter un ulti. Ya hice un parry, gente. Con eso estoy bastante tranquilo. Eh, ahora sí. A ver, ¿con esto disparo ulti? Ulti, ulti. ¡Mete ulti! Ahí está. No sé qué carajo tengo que aplastar para meter ulti, weón. A ver, vamos a jugar en modo básico. O mejor dicho, en modo fácil. A ver. Es que no quiere ir. No se mueve, weón. Lo bueno es que tengo cámara y ustedes ven que de verdad... Yo me estoy moviendo. Mi pie se está moviendo, pero el mando... Como es un mando para jugar otra cosa que no sea peleas... No me hace caso. Esa es la verdad. Ahí está. Gente. Uy, las... A ver, aguanta que esto lo voy a hacer así. Me muevo. ¡Muévete, imbécil! Oh, se queda quieto por momentos. Tengo ulti. No sé cómo carajo ser ulti con esto. Tengo que averiguar primero. Bien. ¡Oh! ¡Se logró! Uf. A ver, también lo pude haber hecho en modo normal. Aunque igual y no, bueno. Porque creo que salen más zanahorias. Y matarlas con el disparo que tenía está más complicado. Voy a probar el otro disparo ya. Voy a probar este de acá. A ver, vamos a testear en normal. No, en normal nicame. Es que imposible. Nunca he jugado esto en fase. La primera fase no va a ser tan complicada. Ah, no. Sí, va a ser complicada. ¡Hala, hala! Aguanta que hice... Aguanta que hasta me hice para arriba. Ok, esto. Me los mato con esto. Lo que me da miedo son estos. Estas cosas. Vamos. Salto. Agacha. No, pero agáchate. No se mantiene agachado el imbécil. Vamos. Tengo ulti. Uy, ya me olvidé cómo hacer el dash. No, pero avánzame. Es que no me hace caso. No me hace caso. Ay, pero es posible, ¿eh? No, pero agáchate. Salto. Agáchate. Agáchate, güey. Pero te agachas y te paras. Pero. Es que parece que troleo, men. Pero por suerte tengo la cámara. Y se ve que mi puta pie está hacia acá. Mira, cuando pruebo sí me sale. Pero cuando... Es la hora de la verdad. A ver. Pero eres imbécil. Ok. Puta. Ah. Ok. Ahí sí. Pero. Salto. Me agacho. Pero te quédate abajo, men. Quédate abajo. Ahí está. Por fin te haces una imbécil. Es que. Bien. Qué va, Demián. Bien. 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 Y ahora esto tengo que desear, ¿no? Vamos a desear. Dash. Nada. Recién me haces el puto. ¿Cómo se hace el último, ah? No, no. Pero estoy agachándome. Y ahora estoy avanzando. Avanza, avanza, avanza. Ok. Ok. Tengo ulti. No sé cómo usarlo. No. Pero te hacías en vez de saltar. Ah. Lula. Ahí se acaba. Ya no está la parte del tragamonedas. A ver. Voy a probar una normal. Es que la normal va a ser muy complicada. Por eso ni siquiera. Pero una nomás. Ok. No. Pero agáchate. Agáchate bien. Esto está siendo la mejora. A ver. Dash. Dash. Oh. Me salió. No, no. Ok, ok. Bueno. Está muy difícil ahí. Pero mira, pasé a la segunda etapa. Pero no quiero pasarme 50 horas en esto. A ver. Esto yo lo puedo hacer 100%. Si es que me demora un plan 40 horas jugando con los pies. Pero no voy a gastarme 40 horas de mi vida sufriendo. Porque ya se me están adormeciendo las piernas. Así que este video va a ser para jugar y ya. O sea, voy a jugar como ya tengo todos los jefes desbloqueados. Y pasarlo a ver algunos en modo fácil. No, mejor. Es momento. This is Elon Musk, weón. Puta madre. Sí, weón. ¿Verdad te estás jugando con los pies? Weón, ¿no ves la puta cámara de mierda que tengo acá? This is Elon Musk. Es que la gente... Es que este juego me hace tiltear aparte de lo que es difícil. El control este no me hace... No es tan bueno. O sea, es que no está hecho para esto. Pero igual prefiero jugar con esto que con el mando normal, la verdad. Porque el otro mando es muy chiquito. Bien. Ahora dash. Vamos. Bien, 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 bien. Ahí se me fundas, pero bueno. Chévere. Tengo ulti. Puta, mis piernas ya están temblando porque tengo que mantenerlas en el aire prácticamente. Bien. ¿Cómo carajo ulti? Voy a aplastar cualquier cosa, la mierda. Aplasto cualquier cosa. Ahí está. Ok. Chévere. Espera. No, no, no. Pero vas de... Estoy avanzando. Te quedas atrás, idiota de mía. ¡Hasta madre! Mando asqueroso, huevo. Estoy viendo este alabia del otro lado. No, eso sí me llegó. Es que no me hacía caso, eh. Acá creo que voy a jugar la full dash. Deseo. Deseo. Aunque tengo que saltar de todas formas. Ahí tenía que ver. Oh, me cambié de disparo. No sé cómo. What? What the fuck? Ok, estoy pegándole duro igual, eh. Pero ulti, ¿cómo que ahora hago ulti, güey? Ahí está. Pero voy a morir ahorita mismo. ¡Ah! ¡Hala mierda! Tengo ulti. Úsalo, úsalo el ulti. Ahí está. ¡No! Encima me pega. Siempre me tiene que pegar. Ok, dos vías, tranquilamente. Salto. Agáchate, imbécil. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la primera vez que veo esta animación! ¡Lol! Nunca había visto esa animación. Porque nunca había acabado en esa fase. Es cine, ¿no? A ver, vamos a usar el Kali's, gente. A ver. Uy, esto va a estar más complicado porque para moverme en horizontal con este mando... No, encima se agach... ¿Sí me agaché? No, es que moverse es bien complicado. Ahora vamos a otro. Hasta mi pierna me tiembla. Lo bueno es que tengo cuatro vías, ¿no? Este disparo no sirve contra el boloncho, ¿eh? Voy a... A ver, vamos a probar otro. Bien. 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 ¿Bajo? Parris. ¡Parris! ¡Ah, claro! Yo no puedo ser Parris al tal... ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé que estoy con Kali's! ¡Ah, es cierto! A ver, pero es posible, ¿eh? Esto sí lo intentaría más en normal. A ver. No, no, no comencemos así. Agáchate. Bien. Vamos. Tranquila. Vamos, Kali's. Vamos, Kali's. Bien. Ese es troll. Siempre cuando se pega a la pared es troll. Ok, segunda fase. No voy a hacerle nada, no voy a hacerle nada. Pero acá va a estar más complicado. Puño, puño. Agáchate. Agáchate, Kali's. ¿Qué te cuesta agacharte un poco? Dispara. Y ahora no dispara. No, no, no. No me está haciendo caso. Au. La verdad va a estar bien complicado ahora que lo pienso. Ahora vamos a una y fácil. No, primero intento. Bien. Tranqui, 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 tranqui. A su madre es que estoy concentrándome en moverme bien nada más. El problema es que tengo que ver al volancho también dónde va a caer. Acá. 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 Agacho. Acá. Ah. A la derecha en tres. Agáchate. Uh. Se agachó. Me alejo un poquito. Un poquito más. Tengo ulti. Usa el ulti. Ah. Oh, mira ahí nomás se acababa. Ah, mi pierna me está... Me está... Me está temblando, huevo. Ya voy una hora, sí. Fuck. Ay, ay, ay. ¡No! Que tengo ulti. Tengo ulti. Ahí está. Uy, eso no me dio. Bueno, ahí me explotó. Pero espero que ya no quede nada. ¡Oh! Justo antes de que me dé... Gané. Vale, esta pierna es la que me está temblando porque la tengo que mantener en el aire para poder agarrar este joystick. Ahora vamos a testear y la... A ver, esto no creo... A ver, esto de hecho va a estar más factible, ¿eh? Excepto en la parte... Ay, eso no debe pasar. Excepto en la parte del cupido. Eso sí me va a hacer sufrir. La del toro es tranqui. Que se queda quieto y tienes que subir, ¿no? Ahí se quedó quieto. Ahí. No, nada. Todavía. Ahí se quedó quieto. Chévere. Se está moviendo, se está moviendo todavía. Ok, tengo ulti. Pero todavía no lo pienso... Ay, ay, ay. La risa. Uff. Esquivar eso. Ah, tengo que hacerme pequeño, ¿eh? Y ahí también está el problema. Hacerme pequeño. ¿Cómo me hago pequeño? Ay, le escribió las costas, ¿eh? Ok, creo que ahora escupido. O gemelas. Ah, le voy a meter todo. Las gemelas. Ok. Ah, está temblando la pierna. Ok. Ay, nada mal. Bien. Parry, parry. Ah, no. No importa. Au. Ok, le voy a meter el ulti. Ah. La clásica, ¿no? La ulti clásica. Ok. Ok. ¿Qué tengo ulti? Ahí está. ¿A dónde carajo te vas? Fuck. Ok, pero creo que le di igual. Ahí se me va. Aún creo que las medias se me están yendo cuando hago movimientos así. Puta madre. Ok, voy a quitarme la media izquierda, ¿eh? Ah. Es igual, creo, ¿eh? Creo que está igual. Muy bien. Bien, tengo ulti. Vete atrás, vete atrás. Ok. Ah, pero vete abajo, la concha. Ah, mira por dónde comienza su escopeta. Es que eso es mala suerte, ¿eh? Ahora si me sale otro ulti estaría buenísimo. Tenía parry. Tengo ulti. No puede ser. Ah. Ah. Déjeme estirar mi pierna. De hecho, vamos a probar otros jefes. Ya se me va la hora. No pienso jugar tanto esto porque imagínate que estoy así en una hora. Vamos una hora y quince y ya mis piernas están que a las justas, ¿eh? O sea, puedo darle hasta dos horas, creo yo. Voy a quedarme temblando, pero... Uy, la planta, güey. Ala. Y a ver qué tal, men. Vamos a darle sus cinco minutos a la planta también, ¿eh? Voy a tener tiempo límite, así pruebo varios jefes. Porque esto ni cagando lo vuelvo a hacer en mi vida. Vamos, Calis. Abajo. No, ¿cómo bajaba? Me agacho. Y X. Uy, no. Es que esta mecánica es nueva para mí. O sea, con los pies, ¿no? Salto. Parry. Oh, shit. Ya fue. O sea... Encima con Calis para parryar. Voy a intentarlo nuevo. ¿Verdad? Si en tres, dos, uno... Ahí está. Salta. No, pero salta. Ah, es que tengo mis dos botones acá. Ok, voy a jugar en fácil, men. Acá creo que ya no sale la semilla rosada, ¿no? Nunca he jugado esto en fácil. Vamos a comprobarlo. Creo que no. ¿Ya ves? Vamos. Esto lo esquivo más fácil. Puta, pero... Bueno, bueno, bueno. Estoy aprendiendo a dashear junto al salto. Salto dash. Ok. Estoy mejorando. ¿Cómo carajo es que iba eso? ¡Ah! Salto, salto. Bien. Tengo ulti. Ah, no, aguanta. Que sí me sale. ¡No! No puede ser. Sí sale el rosado. Ok, ok. Estoy tranquilo todavía. Y salió el rosado, pero vení. Uff. Me sorprendió el rosado. Pero ahora no está todo complicado como la luna, por ejemplo. Es que con la luna te tienes que mover bastante y tengo que hacer esto, ¿no? Y al hacer esto es más complicado para mí que estar saltando o dashando. GG's. Sale payaso. A ver qué tal. A ver. Ah, tengo doble salto, claro. Y... Pero tengo que dirigir bien. No, pero vete a Lash. Es que me estoy moviendo mal. Pero vete... Vete bien, vete bien. No. La ponte. Pero es que estoy dirigiéndole. No, no me hace caso. A ver, a ver, a ver. ¿Ojo? ¿Hasta dash? Ese dash fue totalmente la champa, la verdad. Uy, no. Uy, con dash y todo. Eso sí lo hice bien. Lo hice a propósito. No, pero ahora al revés. Bueno, la puta madre. No, tengo que hacer doble primero y luego dash así. Fuck. Bien. Bien. Estoy volviendo a poco en los pies, ¿eh? Ah, pero al revés. Ok, me quedo acá. Voltea. Voltea. Pero voltea hacia el otro lado, imbécil. Oye, ¿han visto que mi personaje se va... Se va siempre a... Se va a la derecha siempre. Bueno, no importa. No importa si vamos. No. Bien, carajo. Bien, 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 bien. Bien. Let's go. No. Oye. Bien. Segunda fase. Solo he perdido una vida, vamos. A ver, la parte de los perros. Cuidado. Los perros son idiotas. Acá es donde me sirve más ir en diagonal, pero no puedo con este mando. No. Ok. Bien. No, pensé que tenía... No puede ser. Tengo ulti, tengo ulti. Bien, bien, bien. El burro. Míralo, míralo al burro. Míralo al burro de mierda. Y encima me va a dar... Oh, no me dio. ¿Cómo? Oh. Oh, esa es la última fase. ¿Qué vamos a estar haciendo así? Así, izquierda, derecha. Sin que me agarren. Izquierda, derecha. Tranquilo, perrito. Tranquilo, cachorrito. Tranquilo, perrito. Tranquilo, cachorrito. Tranquilo, perrito. Vamos. Bien. Ahora sí, maldito burro. ¿Qué vas a hacer? Es que... Ay, ¿cómo esquivo eso? Porque normalmente no te lo haces y yo así. Esto burro, bueno. Oh, quería hacerle mi dash. Oh, pero mi dash. Nah. ¿Cómo esquivo eso? Tengo que agacharme, ¿no? ¿Siempre? Buenísimo. Voy a intentar hacer algún parry que otro ya. Cuando me saquen las cerraduras, intentaré hacer alguno. ¿Con esta? ¿Con esta no? ¿Con esta? Sí. No, pero eso no es parry, ¿verdad? Ay, tenía que agacharme. Fuck. Me olvidé. Ahí me agacho. ¡Pero agáchate bien! Me está pasando como con las ranas, güey. No, 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 no. Ahí está. Yes. Ok. Pájaro, diría yo, ¿eh? Voy a dar prioridad a los jefes más potentes. A ver qué tal. Uy, aguanta que... ¡Ah! Los huevos explotan solo hacia arriba y abajo. Ok. ¡Oh! Pero eso no me conviene mucho, la verdad. Ok, ok. ¡Ah! Me he metido ahí. ¿En serio? Tengo el ti. Vete atrás, vete atrás. Uf. Yo iba a cambiar de fase. ¡Bien! Uy, esta parte sí me da miedo. Pero con tal de que me haga caso bien, estoy tranqui. Si es que el mando no me trolea. ¡Ah! Esa sí la caí yo, la verdad. Está bien complicado, ¿no? Sube. ¡No! Tranquila, tranquila, tranquila. Tengo ulti, tengo ulti. Ok. No trolees, no trolees. Creo que sí le di. Esto es bien complicado porque te da poco espacio. Y cuando me muevo, a veces se pasa. A ver acá. Vamos. No. Vamos, pase de fase, por favor. Pensé que eso no me iba a dar. Quiero llegar a la segunda fase con tres vidas, vamos. Vamos. ¡Bien! ¿El bebé? Uy, el bebé va a estar complicado. Salgámonos de ahí. Bien. ¿Tengo ulti para el bebé o no? ¡Toma tú, hijo de perra! Bien. En el ulti me dio un huevo. Ay, 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 ay. Es que se acercó. Tengo dos vidas aún. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Es que te me estás acercando, maldito. ¡No! ¡No! Lo tomo como si hubiera ganado. Volvería a intentar, pero quiero que mi pierna aguante para después, para otros jefes. O sea que ya está. Eso ya está, vamos. Ya está. Hay que guardar un poco la pierna. Esto ya es algo físico. Ya no es algo como que mental ni nada. Es físico ya. ¿Dragón? Creo que sí, es bastante icónico el dragón. Ya, gente, vamos, dragón. Tranqui, con la bola de dragón. La nube voladora. Vamos a ver. Uy, el salto doble cómo ayuda, ¿eh? Tranqui. Bien. Buenísima. Cuatro vidas aún. No me la creo que va a ser fácil, ¿eh? Así que me saca las bolitas. Uy, sí, eso va a ser complicado. Así que me saca. ¡Ah! ¡Ah! Me tiembla la pierna, huevo. De verdad. Está temblando la puta pierna derecha. ¡Ay, ay, ay! Concha tu madre. Huevo. Ya no estoy controlando ya. Bien. Fijémonos bien a dónde mira. ¡No! Quiero usar ulti. Y usé dash. La puta madre que me paró. Jeez. Es que... Por querer usar ulti me metí un dashazo a la izquierda. No puede ser, man. Ok. Uy, la escribí. ¿Quién viene? Ahí. Bien. ¿Quién salta? ¿Tú? ¡Uh! Gigi's. Gigi's. No creí que iba a ser tan... O sea, más fácil que los otros. Pero es porque la quitan la última fase, el dragón. ¿Sirena o abeja? Uy, la abeja va a estar complicadísima. Pero vamos a testearla solo. Un testeo no se daña. ¡Uy, uy, uy! Claro, es que va a ser difícil porque tienes que ir moviéndote. Y encima acá te trolean las plataformas estas. Pero se ha muerto rápido el este. A ver. A ver si no me mete el triángulo. Porque no quiero bajar. Puta madre. Justo lo que... Chévere. El círculo. Que soy de Nostradamus. Ok, gente. Esto es Nika. Voy a guardar mi pierna para la... Ya saben. A ver. Los fantasmas sí me van a trolear un poquito, creo. Si es que me pone fantasmas. La tortuga. Ok. A ver. Los fantasmas no son tan difíciles. Es ir a... Uy, no. Puta. Es bajar justo en el momento en que te van a saltar. O subir. No, pero en este caso. Esta es una de las peores combinaciones que existen. Ya lo saben. Esta es mala suerte ya. Reinicio nomás. No, es que no puedo esquivarle. Porque no puedo ir en diagonal. Tengo que tener suerte, gente. Que me salga la bomba. O el caballito de mar. Pero igual el caballito de mar es bien cabal. Para el caballito de mar es ir en círculos. Y justamente eso no puedo hacer mucho. Porque es complicado moverse en círculos con este mando. No, me va a hacer la combinación del asco. No. Y eso. Ojo. Bien. Casi estoy con suerte. Bien. Bien, bien. Esto sí estoy con suerte. Oh. Fuck me. Más ulti. Por favor. No. Es que esto requiere que te muevas bastante. Y el movimiento es complicado con esto. Solo puedo arriba, abajo, derecha, izquierda. No diagonal. Tengo ulti. Y se va. Hija de puta. Oye. Oye. Nunca me había hecho esto, ¿eh? La maldita nunca en todo este tiempo, 200 horas de juego, nunca me hizo esto. Ay, ay, ay. Es que esto no puedo moverme tanto. No puedo moverme tanto. Ok. ¿Se va? No. Oh, pero ¿por qué no se muere, men? Es que cuánto falta. Mira, mira, mira. Un intento más, ya. Vamos a ver. Uno más, uno más. Es que, esa combinación. Último intento, ya. Es que esto ya lo viví. No quiero vivirlo con pies. Y sí. Vamos a darle al robot. Tranquilamente. Que va a romper siempre eso. Disparando acá. Ahora la antena. Tengo que hacer parry. ¿Cómo? Ok, ok. No, pero es bien el parry. Así no. Au. Ok, otro intento, otro intento. Eso fue testeo. No, me pegó esa hueva. No, no puedo. Bien, rompí eso, por fin. Uy, pero me olvidé que te metí a eso. Ok. Abajo. Ay. Ah. Imán de mierda. Míralo, míralo el imán. No puede ser. Oh, shit. No, no, no. No. Me confundí de tecla. Con eso no se parryaba. Que no, no estoy subiendo. Ok, ok. Rompemos acá. Vamos, rómpete. No quiere aún. Rompí, rompí. Corazón. Calavera. Aguanta. Cuidado, cuidado. No, el imán no. Hijo de puta. Uy, a las justas me salió. Bien, maté Calavera antes que me mate. Vamos. No. Oh. Rompamos. Ay, no te vayas. No, 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 no. Mi personaje se está moviendo solo. La concha de su puta madre. O es que mi pie ya está tan cagado. Que ya solito no siento control en mis piernas. Pero siento que sí lo puedo hacer, ¿eh? Así que voy a continuar. Fuck. No. Ay, pero mira este imán de mierda. No puede ser. No me dejan. No puedo, gente. El imán. Es que tengo que hacer el... Tengo que hacerme pequeño. Pero yo ya no vi con mi... Con mi pie ya no vi con el otro botón. Y ya mi pie tiene... Ya se está adormeciendo. Vamos a probar otros. Vamos al demonio, ¿no? O el dado. Uf, el dado, pues, man. Ves, acá no puedes jugarlo en... Ala, no puedes jugarlo en fácil. Uy, no. Y encima esta. Ja, ja. Esta ni siquiera en el modo fácil. No, fácil, digo. En el modo que me sé. Me lo paso. Así que reinicio mejor. Tiene que salirme tres. Dos. No recuerdo. Ok. Esa estibada estuvo buenísima. Uy. Ay, ay, ay. Uf. Esas juegas no me las hago ni con manos, ¿eh? Uf. A ver. Necesito un dos. Ahí está. Ahora un tres. Tres. Ojo. Oh, este. Igual y lao. No, me dio el fantasma. Pienso ser ulti acá. No, me pegó. Fuck. Ok, sobreviví. Con sobrevivir dos jefes estoy bien. Pero pude haberlo hecho mejor, la verdad. Ok, un tres. Aguanta. Así que yo puedo hacerlo con los pies tú también. Con las manos. No hay excusas acá. Hijo de puta. Vamos. No me la creo. Voy a llegar a la final. Activo ulti, activo ulti. Ahí está. Ok, necesito un dos. Ahí está. Y un dos. Vamos. Ah, pero salta bien. No sé cómo lo estoy aguantando. Pero le hice. He aguantado una. Ah. Fuck, man. Ok, gente. En modo normal me he llegado hasta el final del dado con los pies. A su madre. Ok, con el demonio. No, este sí ya. Especialmente la primera fase. O sea, este jefe lo probé cuando me compré el mando. Y la verdad no llegué ni siquiera a la segunda fase. Pero ahora que tengo más experiencia igual puedo llegar a la segunda. No sé. Creo que no. Claro, las bolitas son lo más cagón de este jefe. Ah, no intento más. Ahí está la técnica completa. Doble salto, dash. Y las bolas de mierda. Claro que sí. O sea, no veo ni siquiera dónde estoy. O sea, yo estoy apuntando al lado que de verdad debería apuntar. Pero el mando no me deja. Sí. Vamos al DLC, gente. Para cerrar. Luna. Aguanta. El normal no, el normal no. Bueno, vamos a intentarlo. Este normal está complicado porque tengo que hacer mucho parry. Y hacer parry con los pies la verdad es complicado. Pero también... Por ejemplo, ¿ves? Ya estoy mejorando. ¿Qué mejoraba? Mira, y acá tengo que bajar. Sí, está complicado. Vamos a meterle el otro. Parry. Let's fucking go. Ah, eso no. Ok. Ay, 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 ay. ¿Qué me pasa? 10 de 10 los parrys, pero el otro no. Acá tengo que bajar. Y a las justas subir. Bien, segunda fase. Ya, la bola. Tranqui. Cuando está pequeño, rebota ahí nomás. Ahí también va a rebotar ahí nomás. No pasa nada. Puta, hice dash. Qué mal dash es ahí. Esto no me importa. ¡Ah! Oh, estuve muy cerca. Ahora. Oh, pero ¿cómo se nota que he mejorado con los pies, ah? ¡No! ¿Por qué saltas? No. No. Cambio de fase estaría chévere. La verdad. Nice. Te quedo ahí. Bien. Ojo que la voy a hacer, weón. Aguántame, 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 enano. No vengas tanto a mí. Bien. ¡Bien! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Uf! B-. Esa es la mejor calificación que he tenido, creo. ¡Uf! Este no sé, ah. El rey helado. Este sí. Ahí era un nube. Vamos. Con fe. Vamos acá, listo, mis meres. Uy, acá, por ejemplo. ¿Cómo hago contra estos enanos? No, claro. No me hace caso. A ver, enanos. Corre. Enanos. Bien, bien, bien. Oh, ok. Pasé a la segunda fase ya. Acá, ¿qué me voy a hacer? Ok, esto es fácil. Puta, es que no me está moviendo mucho. Voy a acomodar mejor esto. Vamos. Con ulti. Ok, los helados. ¡Hala, esto saltaba! Ok. Ahora sí, esto sí. ¡Otra vez! ¿Por qué me spameas? ¡La puta que te parió! ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué spameo tanto? Ok, solo es eso, ah. Hasta ahí llega. Se hace, se hace, se hace. ¡Ah! ¡Uh! Esa ha sido jugada maestra, loco. Por parte de mis patas. Puta maa. ¡No! Va, multi, por favor, ayúdame. Propio. Esto rebota. Bien. Rebota. Salta. Salta. ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! Ya deja de estar haciendo eso. Por favor, ya. ¡Ah! ¡No se movió a la derecha! ¡¿Qué?! Mira eso, loco. Ok. Creo que me quedo acá y solo salto. Uy, no. Es que pensé que el helado me mataba. Y sí, el helado me puede matar, ¿ves? Bien, 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 bien. Bueno, el helado no importa ya. ¡Vamos! Creo que vamos al queridos amigos. La verdad me está saliendo... Todo esto está saliendo mejor de lo que creía. No querí pasarme de varios jefes, ni siquiera en fácil. O sea, he pasado, ¿cuántos? ¿Tres, cuatro jefes? A ver. La música de este es buenísima. ¡No! ¡Bajas! Ojo, se murió la araña. Ahora viene la bailarina. Uy, a la bailarina, ¿cómo la voy a esquivar? Este es GG para mí. ¡Pero baja! Nah, es que no puedo mover bien. Otro intento, otro intento. Carajo, enano. Creo que voy a estar desde abajo mejor. Uf. Bien. Bien. Bueno, no importa. ¡No! Me pegó. ¡Gané! GG's. Y salero. Pero creo que el salero no lo puedo jugar en fácil. Pero igual vamos a darle a ver qué tal. Me sorprende que mis piernas sigan aguantando casi tres horas de esto, man. Creo que ya se acomodaron y todo. O sea, seguro mañana voy a estar adolorido. Pero mira. Hasta parritiado, carajo. Hasta parritiado salero de miedo, man. Esquivo. Todo lo que pueda. Uf. Los limones, man. La verdad no está mal, pero... A ver, a ver. Los limones son fáciles de esquivar cuando es lo único que hay. El problema es cuando lo combina. Bien. Ojo que estoy controlándolo bien, pero no voy a... No voy a... No voy a seguir hablando mejor. Vamos, vamos, vamos. Estoy haciendo lo perfecto. No me la creo. El vinsano. El vinsano de Cuphead. Au. Segunda fase. Ah. Eso fue de gratis, man. Ok. Esto sería técnicamente la fase más fácil. Pero necesito agacharme bastante y acá no puedo hacer eso. O sea, está complicado agacharse con este control. Uy, ya me estornudó a la maldita. No, no se murieron. No, míralos. No, jeez. Oye, gente, en esa que he pasado con cuatro de vida, no sé cómo lo hice. Ok. Bueno, gente, espero que haya sido entretenido. Un video bastante distinto y de verdad estamos pasando Cuphead con los pies. Para que vean que sí he cumplido, ¿verdad? Ahora toca con la pija. No son palabras mías, por si acaso. No son palabras mías. Bueno, en un futuro volveré para darle al modo imposible. Me falta la última isla Noob Heat. Pero va a ser a mi tiempo, gente. Así que ustedes tranquen. Ahí tienen todos los otros videos desde que soy noob, desde que comencé desde cero. Acá están todos. Son muchas horas de juegos y que no han visto. Y quieren más Cuphead. Así que nada. El sugar del día, Goti Gameplay. Nos vemos por ahí. Soy Seju, se los dejo.